En el año 7, peñamos todo el territorio de Costa Rica, lo peñamos. Nos han ido a hacer cada vez más pequeños territorios y hoy, dentro de un año, han ido dos demarcaciones y las dos demarcaciones dicen que son cada vez más pequeños de... La Nueva Chicago, por supuesto. Hemos dado un acto y hemos creado, hemos sido sacados de las ideas legislativas a los compañeros indígenas de varios territorios, por no querer hacer la ley de autonomía a los pueblos indígenas, pero, como entienden, nos llaman rebelde, si como quieran, vamos a seguir en la lucha. Que nos llaman rebelde por algo que estamos haciendo a derecho, pues lo vamos a seguir haciendo con los mujeres, sin miedo, como los mujeres siempre dicen, no tenemos miedo de... Y como mujeres, hemos aprendido que por el futuro de nuestros hijos, si con la vida hay que pelear la tierra a la hora de sesenta. No vamos a bajar un tránsito, ni a centrar de miedo, vamos a seguir en la recuperación y la recuperación es la que queremos hacer para toda la comunidad del territorio, que sea solo de indígenas, hombres, con un clan que lo definan para nuestros hijos, para la cultura, para nuestra identidad. Ahí vamos a seguir en la lucha, hasta el territorio, que hoy en día es solo una pequeña parte, sea solo de indígenas, hombres. Gracias. Gracias. Aplausos originales que habitan acá desde antes, y esto se llama Costa Rica. En Costa Rica se acaba de promulgar que el maíz es un patrimonio cultural de la nación de Costa Rica. Eso es un gran esfuerzo que ha hecho el movimiento social, el ecologismo, la gente en Costa Rica presionando a varios gobiernos de un individuo que por fin se lombra con el fuerza de movimientos sociales. Es una forma de la defensa de las ciencias. Vamos a escuchar quien nos dice en la Argentina, Carlos Vicente, en la defensa de las ciencias. Buenas tardes, gracias a todos, gracias a la propia Universidad de Ciencias. Gracias por venir para acá. Me voy a decir que no hay problema, 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 no hay problema. Pero, dado que no hay problema, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Me recuerdo hoy que hace 10 años invitado por Silvia Rodríguez, los amigos que vienen trabajando desde hace tanto serio, vienen a charlas sobre este tema del avance de la soya en el cono sur, y en el primer momento les decía que contaba que, estudiando en el tema superficie, había visto que la superficie de soya en la Argentina era tres veces el territorio de Costa Rica. O sea, tenemos tres veces Costa Rica sembrados de soya en Argentina, eso hace dos años, ahora es cuatro veces. O sea, ya tenemos más de 20 millones de tallas con un solo en el futuro. O sea, imaginen ustedes cuándo hace estos procesos, que tienen la presencia de soya en la Argentina, uno de los mayores espacios de la Universidad de la América, con una sola semilla de la soya, una soya transgénica, resistente a la urgencia de mi cibra, que es el gifosato que se explica en el más de 230 millones de litros por año en nuestro territorio, y en lo que obviamente no hace falta gente, ¿no? La gente es pensada porque por cada 500 hectáreas que se juegan de soya, hace falta solamente un trabajador rural. Entonces, este panorama de la educación que denunciamos hace 10 años, y que nos hemos denunciado todos estos años desde la revista Medio de Ciudad, cuando en el 94 se lanzó la revista Medio de Ciudad, la policía, que justamente los transgénicos que todavía no se cultivaban comercialmente, tenían un único objetivo que era vender semillas, que estuvieran asociados a los que vivían las corporaciones, y que la corporación que más estaba estudiando estos temas, y que tenía más patentes al respecto era Manzano. Veinte años después, con nosotros se confirmó, sino que se ha convertido en un horror en todo el tono sur, después David va a seguir dando sobre este panorama, pero dado que tenemos estos cinco minutos para compartir, también quería compartir también que aquí y en el suelo, son muchas las resistencias, son muchas las resistencias que se están dando en el país, son muchas las resistencias que se están dando en Argentina. Para dar solamente un ejemplo, ahora, el 19 de septiembre próximo, se cumple un año que un grupo de vecinos de un barrio en el centro de Argentina, en Córdoba, está bloqueando la construcción de la mayor planta de procesamiento de maíz transgénico de América Latina. Hace un año que vecinos vienen bloqueando un pueblo de 40 hectáreas, donde Manzano ya había empezado a construir esta planta de maíz transgénico, y viene evitando que se avance la construcción y con el convencimiento de que no lo van a poder construir. Entonces, si bien la situación es tremenda, también son muchos los pueblos que estamos teniendo, y uno de esos nuevos cinco partes es que desde hace muchos años, desde abierto de 2012, en Argentina se ve el que tenemos que identificar la ley de servicios que existía, que existe en el año 73, para imponer una nueva ley que tiene un montón de restricciones al uso de las semillas por los campesinos, que criminaliza las semillas que impiden su nivel de circulación, y que impide, y es el principio de esto, que cualquier agricultor guarde semillas para volver a centrar. Con él, esto es un delito, y solamente, parando de las legalidades, usando la empresa que tiene las semillas, y que tiene los derechos de propiedad intelectual sobre ellas, la semilla puede volver a guardarse. Esta es una adoración porque, por cualquiera de nosotros sabemos que, guardar las semillas es el principio básico de la agricultura, donde nos quedan las partidas de sus semillas, y donde las estamos llevando para cerrar que puedan venir a la agricultura, y por ese mismo motivo, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones campesinas, se viene dando una fuerte resistencia, y hemos logrado desde el 2012 hasta ahora, impedir que esta ley ingresa a los servicios, como pretendía el Ministro de Agricultura, que en el 2012 dijo, antes del fin del 2012, vamos a tener una nueva ley de semillas. Se explico con movilizaciones, se explico con la apuntada de la Manda de la St. FIBA, y en este momento, con una campaña que me hagamos casi 20 organizaciones sociales, con ganancias de los documentos, con actividades públicas, con las que nos hemos luchado en una lucha que nos pueden compartir los compañeros, se está dando por toda América Latina, sabiendo básicamente esto, que las leyes de semillas son un brazo más que este poder cooperativo, que busca apropiarse, no solo de las semillas, sino de todos nuestros sistemas alimentarios, para compartir a nuestra alimentación y a nuestras vidas en una mercancía. La fecha que estamos dando, con la soberanía alimentaria, para destacar esta posibilidad de elegir qué es lo que queremos sobrar, y qué es lo que queremos comer, y es una lucha que nos va a dar las dificultades que tenemos cada día, y de las batallas que tenemos cada día, se ganan cada vez que nos debemos acompañar y 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 que nos debemos acompañar por estos cambios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! según con todos los temas aquí ahí está en internet toda esta gente también exponiendo todas estas todas estas luchas en constante una forma de la semilla ha sido declarar territorios libres y transgénicos 75 municipalidades en las 81 en total han sido declarados libres y transgénicos, eso también ha sido resultado de la modernización social de la gente, de las comunidades, de los muchos ecologistas, de todos los que estamos de este congoberado de gente lingua que muchos de estos trabajadores de muchas horas es una forma de encercar a González también aquí en Costa Rica pero veamos en Chile cómo es la resistencia contra González que nos explica a Mira, no decimos en Chile en Chile lo que quería preguntar fue una pregunta de la serie que por supuesto directamente o directamente no sé si que era una pregunta que era bastante más amplia hoy día hay una ofensiva a nivel mundial a propósito por imponer a los países una ley de semillas una ley de prevención de semillas que es la llamada OCOG 91 y entre otras cosas Costa Rica ya digamos lograron imponerla en el caso de Costa Rica pero es una sonada muy fuerte que se está dando y por supuesto también se ha dado en Chile en Chile se introdujo un proyecto de ley para adoptar esta forma de sesión en el año 2007 por el gobierno de Michelle Bachelet que es la misma presidenta que tenemos ahora que acaba de ser reelecta en ese momento el cálculo que hacía el gobierno es que la ley iba a ser aprobada a cuestión de meses o sea que iba a pasar rápidamente por la Cámara de Diputados y que después iba a pasar rápidamente por el Senado iniciamos una campaña especialmente con organizaciones campesinas y más que nada con organizaciones de la CLOP para rechazar la ley y fue un fracaso total absoluto las empresas que dan un lobby absolutamente desmemorzado salían en el diario que también estaban desperazados por los diputados y la ley en la Cámara de Diputados se robó prácticamente por unanimidad ante eso decidimos que había que redoblar la campaña y iniciamos una campaña en todo Chile de las comunidades naturales castesinas indígenas hablando con todo el que viviéramos se logró involucrar incluso algunas personas muy conocidas un obispo por ejemplo de la Iglesia Católica que es muy conocido muy comprometido por la industria castesina indígena otras invencias y como que el proceso se empezó a hacer más lento en ese proceso digamos aprovechamos el tiempo que nos daba para seguir informando y afortunadamente en Chile digamos explotó la movilización estudiantil que probablemente todos ustedes escucharon hablar de ella y ahí entonces lo que hicimos fue informar al movimiento estudiantil de esto y con eso el movimiento estudiantil adoptó el problema de las semillas como un problema que a ellos también les preocupaba de hecho una cosa muy notoria fue que las grandes movilizaciones comenzaron a aparecer carteles en contra de la privatización de las semillas los atomas de las ocupaciones de las universidades y de los colegios también empezaron a aparecer grandes lienzos por digamos no a la privatización de las semillas eso significó que para el año 2011 el tema de las semillas se convirtió en un tema nacional que es un tema que nadie conocía excepto el campesinado y los pueblos indígenas pasó a ser un tema nacional en el 2011 el Congreso aprobó una ley relacionada que es la de adherirse al convenio POP 91 pero como ya había habido mucho modernización en contra un grupo de senadores lo llevó al Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad antes del Tribunal Constitucional por primera vez en la historia del Tribunal Constitucional más de 100 organizaciones dieron testimonio en contra de la ley no sirvió de nada el Tribunal dijo que el derecho que no había desagrado tenía que respetarlo y que por lo tanto las empresas tenían derechos de existir esa ley frente a eso reiniciamos una nueva campaña donde desarrollamos argumentos muy precisos en contra de la ley y empezamos una campaña revolviendo el país bueno el país siempre es que Chile se revolve de nuestro sur ¿no se puede recordar? nos revolvimos entero hablamos con mucha gente y comenzamos una campaña sobre los senadores pero ya en que no era solamente un grupo que iba a hablar con los senadores sino que le pedimos a todas aquellas comunidades con las cuales habíamos conversado y discutido y reflexionado que realmente comenzaran a presionar a los senadores para que votaran un poco esta vez nos ayudó que el 2013 fue un año electoral en Chile y por lo tanto todos tenían los oídos un poco más abiertos que de costumbre pero fue muy impresionante la campaña que hizo la misma gente tanto que los senadores que podían decir por favor que no nos sigan presionando porque no nos dejan trabajar o sea en la tarde pues decían no nos dejan trabajar no nos dejan bueno hace enviados yo creo del 2013 había 22 de 38 senadores comprometidos a votar en contra de la ley y el gobierno que en ese entonces era un gobierno de derecha el gobierno de Piñera se enteró claramente porque era Vox Populi y retiró la ley de ¿cómo se llama? retiró la ley del proceso dejándose a la próxima presidencia que ya iba a ser elegida y sabían que la derecha iba a perder y todo el mundo sabía que Bachelet volvía al gobierno pero probablemente la presión fue tan fuerte que Bachelet se comprometió en su programa de gobierno a retirar la ley ¿ya? y lo primero que hizo termina ahora lo primero que hizo o sea a los 7 días de subir al gobierno en efectivo retiró la ley con lo cual esa ley murió o sea en ese sentido tuvimos una victoria que cuando comenzamos era absolutamente impensable que hubieran pedido a un millón de personas que dijera si íbamos a ganar o perder probablemente 999.000 habían dicho que íbamos a perder pero ganamos sin embargo la presidenta lo que va a hacer ahora es proponer un proceso de difusión para una nueva ley por lo cual significa que tenemos una nueva batalla por delante porque sin lugar a dudas las empresas están juntando fuerzas y haciendo un lobby muy pesado por lo tanto nos esperan si no meses yo creo que varios años ahí de seguir luchando pero ya tuvimos una victoria y ya vamos que podemos ganar en eso estamos las victorias las victorias de la fiesta siempre son parciales duran un poco hasta que nos vuelven a intentar joder por el mundo por el lado entonces al final de 20 años serán otros 20 y serán otros 20 y vamos a estar más o menos en las mismas pero ganando también ganando terreno también en la comunicación ahora nos acompañan en esta nueva transmisión radioteclop.org con radiomundoreal.fm que están transmitiendo esta actividad para todo el mundo y la galaxia como decíamos en radio de frente el programa de radio que teníamos hace un tiempo y también en radio.org en redes sociales y en sus sitios está esta transmisión que por supuesto es una actividad que es posible gracias a la alianza con la biodiversidad y a los socios ambientales que acá en Costa Rica pues ha mantenido es parte de este conglomerado que mantiene la lucha de los movimientos sociales y vamos a ver si en Paraguay también se dan algunas de esas victorias parciales ¿no? ganamos pero no tanto ¿cómo es el tema de la soja y los derechos humanos en Paraguay? también ya pose bueno buenas tardes aunque nada muchas gracias a la alianza y a Kiosho por la oportunidad que nos verán principalmente que nos partimos muchas muchas que algo nos fortalecen y nos vamos con mucho ganas de seguir trabajando en nuestros países bueno en Paraguay la soja nos queda en las universidades que nos han ido a la cara de la cometa y realmente extendiéndose en el tratamiento más limpioso entonces significa la destrucción de la soja también la soja con soja genéficamente modificada la soja migrisa también con el de la soja perro la que se acabó con el de la soja en el saldo la soja resistente a la de la soja que también ha sido bastante poderoso y que causa la soja en el de la región y en el de la de la de la de la de la salud oh la de la tener es genéfico unificada en el sea que muy que Aplausos. hoy la tierra de primera mano de forma agraria está siendo utilizada por estos grandes productores de sopa tenemos casos de intoxicación en el año 9 de mayo en el año en el año en el año de un proceso de tratamiento de las superficies que son aquí en el año el segundo paso en la situación de la provincia de Paraguay hay que tener unas víctimas en Paraguay en que hay que tener dos más de dos hermanos hay que tener ahora por tres aviones por intoxicación aparentemente por intoxicación de agroacológico las aviones en la que se les anunciaron por dar este caso para el gobierno en todo el caso aviones a estos de las víctimas y dicen que en este momento una edificación que existe la gente Bueno, las niñas antes de morir, obviamente en la edad de la edad de la edad la edad de la edad de la edad de la edad la edad de la edad de la edad la edad de la edad de la edad y por el amigo puede tener los síntomas de río y de río a los padres de la edad de la edad hasta el día de la edad en el 2007 la situación de que me estaba en el trabajo hoy perfecta 5.7 de la edad de la edad en una sola comunidad en una comunidad de la edad esto nos demuestra que el gobierno de la edad obviamente viola todo el derecho es precisamente el gobierno de la edad que también era realizado por la Constitución Nacional en el programa de la edad de la edad y que más intelectualmente eso no garantiza la Constitución pero cuenta este partido es permanente realmente violado nosotros no teníamos solamente que llegar no solamente que se puede que llegar porque ya se cambió el gobierno de la edad y se ha sentido que llegar también esta suerte se llevó por una por una resolución del gobierno de la edad Esto significa avanzar sobre la comunidad de la ciudadanía, avanzar sobre todo el nombre de otros activos que nos tienen y básicamente son territorios indígenas y parientes nacionales. Esto significa la contaminación de la comunidad de la ciudadanía. Muchas chakras de la territorio familiar hoy están siendo amenazadas por este gobierno. Todas las chakras de mis compañeros que hoy estaban relatando, o que hoy en día también ocurren en Paraguay. Los elementos de las comunidades canales indígenas son literalmente quemadas y estructuradas en el mismo santo. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias. 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 A medida que pasaron los años fue aumentando la presión desde Estados Unidos y la Unión Europea para que nuestros países transformaran esta norma que era común a casi todos los países para que aprobaran el sistema del PAP-91 y ningún país no quiso hacer por las buenas. Entonces dije bueno pues vamos a hacer una de las malas a través de los tratados de comercio. Entonces empezó la presión en todos estos países para que aprobáramos el PAP-91 inicialmente bueno en Centroamérica con el tratado de comercio algunos países lo tuvieron que hacer. En Colombia a principio de este siglo pues con las negociaciones del tratado de comercio se fue empezando a presionar a que se modificaran las leyes. Y la primera modificación se hizo en el año 96, perdón, 2006 donde se metió un pequeño articulito, se cambió un artículo del código penal. O sea ya no en las normas de semillas o de propiedad intelectual. sino en el código penal. O sea ya no en las normas de semillas o de propiedad intelectual. O sea ya no en las normas de ser declarativa. y a tener clientes para obligar a que los agricultores primero utilicen únicamente las semillas certificadas legalmente. y la trampa normal de este artículo habla de similiarmente confundible ¿cierto? porque cualquier empresa puede alegar que sus semillas, o sea las semillas que le se parecen a la edad de ellos o entonces pueden reclamar su derecho. Esto tampoco se aplicó inicialmente, pero en el año 2010 se aprobó en Colombia a través del Instituto Colombia Europeo Pecuario, ICA, una resolución del 970 y esta norma habla del control de uso, producción y organización de semillas en todo el territorio nacional con el argumento para mejorar la calidad y la sanidad de las semillas porque se parte de la provincia que la semilla escribe como que es una calidad y son los que tenemos problemas sanitarios. El número 2 es totalmente bueno. Bueno, entonces ya las normas ya llegaron de este papel y lápiz y ya se aplicaron con fuerza en ICA desde el 2010 al 2014 ha decomisado a pequeños agricultores más de 4 millones de kilos de semillas de ingredientes cumplidos en el momento de que son semillas que son propiedades de las empresas y en ICA dice la norma que en el país solo pueden circular semillas certificadas y registradas legalmente. O sea, si dice que es un error legal, el resto que es. Entonces, con esta norma, adicionalmente, en el 2015, recién ya Colombia necesitaban que ahora en el año de la bendición del PNC, lo aprobó en el Congreso, lo aprobamos, unir el proyecto virtual dentro de esa subforma del talismo que pasó totalmente desapercibida. ... ... para hacer intervenciones en la Corte Constitucional pidiendo a la Corte que declarara en exequible y en el caso de la Corte, no es lo que también vamos a decir, no es lo que viene, pidiendo a la Corte que va a dar esa norma y recorre más de 10.000 firmas por todo el país y finalmente la Corte declara en exequible esta ley. Estos son como triunfos parciales, pero vemos que estos triunfos no sirven para la movilización y mirar que hay diferentes caminos, aunque tenemos mucha conciencia de que el camino judicial es el que no va a solucionar el problema. Sabemos que la movilización social, la única forma de repetir las semillas es que movilizar los triunfos y los triunfos de género, en sus semillas, como el género, en sus territorios. Es una única forma. Pero hemos tenido una probabilidad a esta organización. Y lo he hecho en el momento, el año pasado, en un gran par de años, y en ese par de años, por primera vez, se lo dijo que en la quinta de las organizaciones sociales se lo dijo que se le trae un proyecto de género, en suseticiones sociales, en par de años, se lo dijo que todos los votos a hacerse ante las elecciones y lo que pueden levantarse, pero con la organización social, en el que se le ha hecho y lo pese a la ciencia, es fundamental. Y sabemos que este es un tema que va a tener mucha fuerza en todas las comunicaciones sociales, y cada vez más organizaciones y más conscientes de que el día que deben perder su semilla tenemos su soberanía y su autonomía alimentaria y sobre todo su novedad entonces, esta anuncia de los partidos de países como Colombia es un referente importante en lo que nos va a suceder en muchos países de América Latina y en que con diferentes estrategias algunos consejos de gobierno todos los países de gobierno pero la estrategia es la misma entonces, y las estrategias que estamos compartiendo como compartimos ayer y hoy vemos que son exactamente las mismas las luchas sociales y las reivindicaciones y nuestra capacidad de articularnos para defender nuestros territorios y nuestros gobiernos en el país. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 2008, se aprobó después de que se intentó desmovilizar vía referéndum, vía aquí, y se juntó, se llegó a juntar 170.000 firmas para detener lo que es lo que corresponde, el 5% de pagrón electoral de Costa Rica, para detener lo que se estaba estudiando en la Asimilada Legislativa. Pero antes de que tuviéramos las firmas aprobadas en el Tribunal Supremo de Elecciones, 38 mil amigos de ustedes, de dar una mano y aprobar el grupo de agonía de protección a protección de vegetales. O sea que los veganismos son más o menos los mismos, y el movimiento social también se tiene que juntar en esa, para llegar a esos 170.000 firmas, se juntó, efectivamente, muchas expresiones del movimiento social, que en realidad al final concluimos todos en luchar contra la mercantilización, en contra de la explotación de la naturaleza, y es lo que hace este modelo de desarrollo, que todavía no sabemos si cambió, pero vamos a ver si es cierto que cambió. Pero, para que nos hable de Ecuador, Fernanda Vallejo, justamente, de este modelo de mercantilización y explotación de la naturaleza. ¿En conversor? ¿En cuartos? Sí, en cuartos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. del trabajo de todos los originarios y organizaciones que han pasado. Yo diría que en mi país tenemos un modelo muy bien logrado de esto, un modelo que además es de un Estado que artículo 1 entre las cosas se declara Estado Internacional que nos encontramos en realidad una cruzada civilizatoria con muchas canciones de síntomas y de alguna manera un proceso en el que se encargó todos impecablemente en los lados públicos de las demandas de las organizaciones sociales y se llevó bastante bien darle la vuelta y ponerlas al servicio de las organizaciones. Mucha de eso no se diría porque se ha construido un proceso estructural completamente el Estado ecuatoriano y de haber sido un país que no es el que está que sufrió los avatares de los procesos de justicia estructural y que los resistió yo 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 casi todos los recortes que en esa resistencia no yo no las relaciones históricas sobre todo sobre todo el movimiento indígena El problema es que cambian un poco la rueda de juego y como no se han dicho que juega primero o juega dos veces, pues juegan primero y no sabemos cómo era la cosa, pero bueno, ahora estamos manteniendo cómo se mueve. En este caso, yo diría que las políticas estatales han optado en los espacios, en la vida de las sociedades de los ciudadanos, hasta el mismo desquicio, han obtenido una estructura completamente diferente a una presencia del Estado y que es un nuevo proceso de al fin Estado con ciertas coberturas que se han faltado desde hace mucho tiempo. Gracias.